Hoy recorremos de punta a punta y por adentro el Tren Presidencial de Trocha Angosta, conocido como el Tren de Perón. ¡Vamos! Este es el camino al Tren Presidencial de Trocha Angosta, que es un tren que se empezó a construir en el año 1908 en Tafuco. Soy viejo tucumano y que en 1912, el primer Vicepresidente, en ejercicio del Poder Ejecutivo Victorino de la Plaza, fue el primero que lo utilizó. ¿Me lo contás vos, cortito? El Tren Presidencial de Trocha Angosta, fabricado en Tucumán en el año 1908, en su primer viaje, en el año 1912. Contame la historia. ¿El tren? Sí. Acá hay dos vagones. ¿El tren eran dos vagones o había más? No, es un tren. Este tiene tres vagones. Este circulaba en el ramal del Grano Norte. Al Tren Presidencial, el Tren de Perón. Este tren tiene tres vagones. Este es el Salón de Estado donde los presidentes recibían a las punitivas. El Tamper de Suez, que es el Tren de Perón. El Tren de Perón, que es el otro en el año 1927. Acá tenemos las habitaciones. que es la habitación de la primera dama y en la habitación y acá viene la cama ah no, ¿este parte qué es? esta parte falta la cama la cama, sí sistema de calefacción esta es la calefacción y este era el baño el baño ah, tremendo baño con bañera salir del pasillo y esto que era un vestidor o otra habitación otra habitación esta es la habitación aquella habitación esta habitación era de vida esta y esta habitación y era la que utilizaba el presidente Perón me ché l'angu ché ché acierta la luna en el barrio mi canto borracho de vino mi cuerpo y mi alma de barro mi sangre plateada de río que acierta mi luna de barro mi cuerpo y mi alma de río sangre en el barrio este es el salón comedor bueno, lo que pasaste anteriormente es la sala de ramiones ok ¿cuánta gente viajaba en las comitivas del presidente? en este vagón era para 36 comensales ¿cuánta gente viajaba en las comitivas del presidente Perón? ¿cintabas que este tren funcionó? lo usó Perón ¿entre qué años? 47 y 51 y en el tren con él viajaba él, Evita y no más de 6, 8 personas y la tripulación del tren que también dormía acá en este vagón que vamos a ver ahora a la cocina todo ajustadito estamos en un tren imagínense esto está hablando de 1940 1950 así que esto no tenía aire acondicionado tenía todo ventilación todo ventiladores como gas a gas la calefacción mi cuerpo y mi alma me río mi sangre en el barrio plateado mi hueso borrachos me vino no, me decía esto viajaba entre 80 y 100 kilómetros por hora estas son las cabinas de los acompañantes de agentes de servicios tripulantes 寺 ahí es aquí aquí en azim olic aquí aquí En el año 2020 se restauró. Este, me decís, había dos trenes presidenciales, básicamente, varios. Este es el de Pedro Chargó, el cruzaba él, básicamente. Este es el único que queda en esta modalidad, ¿no?, del trozo. ¿Me estás contando que esto está hecho con cinco pijos? Este es el de madera. Viví, nacional, roble de la boña, de Taoba, palo santo, de diferentes partes del tren, los vitrots son franceses. Los vitrots. Vitrots franceses, todos vidrios biselados, con el escudo nacional. Ay, no presta atención al escudo. En otras partes del tren ahí. Mirá, este vidrio podemos tomar. Acá tenemos el escudo que se ve. Toda la ventilación era esta. Ventiladores. No existía el aire acondicionado en esa época. No existía el aire acondicionado en esa época. En esos sillones, así. ¿Cómo podés hablar? Estamos en el balcón que utilizaba Perón para saludar a los pueblos cuando llegaba. ¿No? Así es la historia. En Evita, cuando llegaban a los pueblos más lejanos del país, les saludaban en el balcón porque había muchos, por ejemplo, los pedidos que le hacían a Evita que les voy a mostrar ahora. Esto era el soporte para las luces, para la parte cuando viajaba de noche o cuando llegaba a algún lugar. Acá es el balcón que les mostré recién de adentro, desde donde saludaba Perón y Evita. Este balcón lo hicieron, la restauración, tres veces. Y lo hicieron en tres meses de trabajo. Bueno, les quiero contar que estoy disfrutando del sillón que utilizaba Perón en sus viajes. Más allá que tuve el placer de charlar y saludarme y estar abrazado con él en el año 74, ¿no? Eso fue un placer importante en mi vida. La semana que viene te invitamos a recorrer con nosotros el interior de la Casa de Perón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!